Bueno, pues estamos aquí con Alejandra Nieva, la chica flashback de Presunto Culpable. ¿Qué nos puedes contar de tu personaje de Ane en esta primera temporada de Presunto? Pues es un personaje lleno de misterio, de intriga, que es un poco el hilo conductor de esta historia, de Presunto Culpable. Es un personaje que, como he dicho yo antes, que es la chica flashback, y es un personaje que aunque sea un flashback del pasado siempre está muy presente. Y Sonia también les había dicho que han conseguido meter muy bien todos los flashbacks, de tal manera que mi personaje acaba siendo como uno más de todos ellos, y no te hace como siempre ir como que tienes que mentalizar que estás yendo al pasado. Va contando el presente y el pasado a la vez. Pero por lo que nos comentabais en la red de prensa, va a ser un personaje que lo vamos a conocer desde el punto de vista de otro. Claro, Ane es un poco, como diría, es un personaje muy inteligente, tiene ese punto manipulador, que sabe que si ella quiere algo lo va a conseguir, y sabe en qué tecla dar a cada personaje para conseguirlo. Entonces, por eso yo creo que, por eso yo antes había dicho que en cada personaje despierto algo. Hay alguien que le despierta amor, hay otros que le despiertan rabia, celos, envidia, desesperación. Pero por esa manera que tiene ella de hacer las cosas, que no lo hace a posta, pero que ni ella misma sabe por qué hace muchas cosas. Que va intrínseco, ¿no? Sí, sí. Entonces, os va a tener a todos un poco diciendo, pero, o sea, ¿ella realmente es así? O no es así, de repente ves que ella actúa de tal manera con otro personaje, y entonces como que realmente nadie cala a Ane. O sea, que va a ser un personaje amado, o odiado, o en medio, ¿qué no es así? Yo espero que amado, ¿no? Porque dentro, o sea, ella no tiene la culpa de ser así. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ella no tiene la culpa de ser así. ¿Qué ha sido lo más bonito de rodar este papel con compañeros como Nelana Jemeyor? Pues lo más bonito de este proyecto ha sido, uno, el personaje que a mí me han dado, que para mí ha sido un regalo, porque, o sea, he podido jugar lo que he querido, y me han dado libertad absoluta, y me lo he pasado muy, muy bien. Y luego que, al ser un rodaje en el que hemos estado tanto tiempo fuera de casa, o sea, ha sido como un campamento, y hay campamentos que te pueden tocar maravillosos, y otros que no tan buenos. Y para mí este ha sido de lo mejor que me ha pasado. Hemos podido ver en redes sociales, que os lo he pasado muy bien, jugando a las horas de la noche. Sí, porque hemos currado mucho, o sea, el rodaje ha sido muy duro, hemos pasado muchísimo frío, muchas horas, mucho tal, pero como en nuestros tiempos muertos ha habido tanta piña, y bueno, Miguel Ángel, que es un maravilloso anfitrión, y se ha encargado de esa unión, es que ha sido todo un viaje. ¿Cómo definirías a tu personaje con una frase del guión? ¿Con una frase del guión? Pues mira, Ana hizo una frase que, no me acuerdo cómo era exactamente, pero decía algo así como, hay muchas cosas de las que hago que, no sé por qué las hago, pero, tal y las hago. Lo que me comentabas antes, ¿no? De la personalidad. Sí, justo. ¿Y nuevos proyectos que tengas en mente, que nos puedas contar algo? Eso no se pueden contar. Me encantaría. ¿Cómo que te gustaría que nos hayan ofrecido, y que te encantaría que te ofreces algún director? Pues mira, después de esta serie sí que me hubiese apetecido mucho que en este tiempo me hubiese salido algo de teatro, no ha podido ser, me ha salido justo cuando me ha podido salir otra cosa, así que tengo muchas ganas de hacer este proyecto y volver a hacer algo de teatro. Claro, porque no sabemos si habrá segunda temporada, ¿no? Yo no sé nada, a mí no me cuentan ni quién era mi presunto culpable, yo no sé nada. Bueno, pues habrá que esperar, habrá que esperar, habrá que esperar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.